Si había alguna duda sobre la reconciliación entre Orlando Bloom, 41, y Katy Perry, 33, eso ya quedó en el pasado. Y es que la pareja no sólo retomó su relación, sino que no podrían estar más contentos. Así al menos quedó demostrado hace algunos días cuando el actor compartió en Instagram un video promocional de su nuevo montaje Killer Joe. Tras verlo, la cantante quiso enviar un coqueto mensaje privado a su novio, pero cometió un pequeño error, y lo mandó de forma pública. Necesito un pase de temporada para ese trasero, escribió sin darse cuenta de su equivocación, de la que se percató varios minutos después. Ups, quería enviarlo de forma privada, aclaró. Aunque no se han referido más a su error, Perry viajó hasta Londres para apoyar a Bloom en el debut de su obra. Según fuentes cercana a la pareja, ambos artistas buscan cada oportunidad que tienen para verse y así poder cultivar su relación. Recordemos que una de las razones por la que terminaron la primera vez, fue por la incompatibilidad de horarios de sus trabajos. Hace algunas semanas, los artistas también viajaron al Vaticano para conocer al Papa Francisco, hasta donde también llegaron con la madre de la cantante. Una publicación compartida por K-A-T-Y-P-E-R-R-Y, at Universal.K-D-L-28-D-A-B-R-D-2018-A-L-O-S-T-12-17-Pacific-Daylight-Saving-Time-Gift-Hilda-Happy-Birthday. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. ¡Gracias por ver el video!